Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto y en esta ocasión quiero compartir con ustedes por algunas peticiones que me mandaron, hay unos mensajes para ver si les podía compartir un tutorial de cómo se toca tu cárcel en el bajo. Entonces se los voy a compartir con todo gusto y antes que nada pues les encargo que si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, hazme el favor, dale like al video, hazme el paro para que podamos seguir compartiendo más tutoriales y lo que pueda yo compartirles con mucho gusto lo seguiré haciendo. Entonces, sin más, entremos en materia, vamos a escuchar tu cárcel, la introducción y luego ya le entramos con el bajo, ¿les parece? Vamos a escucharla. Ok, está en sol y la entrada está en do, es como una especie como de cha cha cha, el tumbao del bajo ahí entramos en do, lo voy a hacer un poquito más lento de la velocidad una vez más tres, cuatro otra vez ahí es un fa, el acorde es un sol sostenido disminuido siete, que el bajo hace este cambio para que se escuche más raro pero está muy bien aplicado, porque en lugar de ir hacia adelante se va hacia atrás que es parte de la cuerda del acorde esa es parte del sol sostenido disminuido siete entonces ahí viene para entrar la menor ahí entra contratiempo el re vamos a acompañarla lo mismo lo mismo ahí entra ahí entra contratiempo el re ahí entra contratiempo el re me duele lo que tú vas a sufrir 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 ok, entonces ahí notamos que cuando entra el re ahí sí ya lo hizo a tiempo, no a contratiempo tu vanidad no te deja entender aquí ahí entra tiempo pero con un glisado siempre chico usaba mucho los glisados ahora vamos a estudiar el estribillo pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás ok, vamos a hacerlo en cámara lenta en despacio más lento perdón entramos en do pero una vez más una vez más vamos a hacerlo con la música vamos a hacerlo con la música vamos a hacerlo con la música pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás y que cambiarás por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrás ok, vamos a hacerlo una vez más en velocidad lenta pero esa es una onda muy sol ahí ya le quiso dar un un patrón así como medio tum tucu ta tucu 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 tum tucu ta entonces nos vamos con ese feeling tú no 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 Vamos a acompañarlo. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar y me destroza el que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Muy bien, pues básicamente esos son los dos patrones que usa en la canción. El primero es... Lo hacemos más lento ya para terminar. Si así lo quieres que le voy a hacer... La escala de Sol Sostenido Disminuido 7. Pues al final de tu parte, una F7. Ya estoy aquí, vamos, dale. Es estrevilló. Co-F7. Peror, R5. Co-F7. 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 Lo hacen, bueno, todo es que yo. Lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo hacen. Co-F8. Vete a olvidar Muy bien amigos, pues creo que está bien explicado, no tiene muchos patrones, son dos patrones y ya con la práctica, con la práctica, 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 puedes irlo dominando Espero que te haya servido y puedes escribirme tus comentarios, si tienes alguna otra petición, con todo gusto También voy a compartir los teclados porque, bueno he visto algunos tutoriales en internet que están como que medio raros, no están exactas las notas Y voy a estarlas compartiendo con todo gusto también, cualquier petición házmela saber y seguimos en contacto Gracias por suscribirse y por todo tu apoyo, muchas gracias amigos por acompañarme, por verme y por sus aplausos, por todo su apoyo, por su buen corazón Muchas gracias, que Dios te bendiga, gracias